2. Megan M. A. R. K. L. No podía encajar con la familia real, ya que la ex actriz de Hollywood es una mujer de carrera independiente, dijo un experto real a Express. Durante un viaje a la ciudad de Nueva York el lunes, Meghan Markle se reunió con su amiga Gloria Steingham con quien la duquesa de Sussex formó una conexión durante la pandemia de coronavirus. Meghan y la señora Steingham fueron vistas saliendo juntas de un elegante hotel de Nueva York después de almorzar. 3. La pareja se reunió recientemente para una entrevista con la revista Vogue, durante la cual la duquesa expresó su preocupación por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el fallo Roe V. Wade de 1973. 3. Las ambiciones políticas de Meghan han sido objeto de especulaciones desde que renunció como miembro de la realeza. Su conversación reciente con Vogue la posicionó más cerca de la arena política cuando instó a las personas que están asustadas por el efecto dominó de la decisión de la Corte Suprema a canalizar ese miedo en acción y dirigirse a la boleta electoral en noviembre, cuando los estadounidenses emitirán sus votos. En la selección, esta no es la primera vez que la duquesa muestra interés en seguir una carrera en la política. Instó a la gente a votar en las elecciones de septiembre de 2020 y ha sido defensora de la manutención infantil pagada y la licencia familiar. Un experto real afirmó que las metas y ambiciones profesionales de Meghan contribuyeron a sus luchas dentro de la familia real. La profesora Pauline McLaren de la Universidad Royal Holloway ha afirmado que la duquesa no podía encajar con la realeza porque es una mujer de carrera independiente. El profesor de marketing e investigación del consumidor le dijo a Express, Meghan enfrentó dificultades al ingresar al redil real. Como forastera, a Meghan le resultó muy, muy difícil adaptarse a las restricciones reales y por supuesto, Meghan es una mujer de carrera muy independiente por lo que no sorprende que no encajara, no pudiera encajar con la necesidad de la realeza de perder su propia identidad al servicio de la corona. Realmente no creo que puedas esperar que un estadounidense realmente entienda eso, o la necesidad de eso, o que realmente quiera hacerlo. Antes de que la duquesa se casara con el príncipe Harry y formara parte de la familia real, la californiana de 40 años era una celebridad franca que había tenido su gran oportunidad en Hollywood. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.